Atentos, a esta próxima semana se viene comprando un payaso en la deep web, parte 2 Ustedes cumplieron con los likes, y yo se los prometí, y se lo vamos a traer Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en mi canal Chicos, las cosas no están nada bien acá en mi casa Y odio decir eso, no me gusta nada decir eso A ver, les cuento para que estén enterados y me entiendan Todos recuerdan el video que subí del payaso, ¿no? Que de paso, gracias por el recibimiento, ya tiene más de 5 millones de vistas No lo puedo creer Ok, para hacerlo rápido, lo que sucede es lo siguiente Si ustedes vieron el video hasta el final, se dieron cuenta que el payaso dejó el peluche Lo dejó en el sótano, sí, ahí como están viendo en imágenes Y amigos, no es por asustarlos, pero no saben la cantidad de ruidos que estoy escuchando en mi casa todos los días, todas las noches Y les juro que no estoy exagerando Ya de por sí ya escuchaba ruidos en la casa, pero ahora estoy escuchando más El otro día me pareció demasiado loco, porque vinieron los chicos de Casa Misterios Boom, Oscar, Iván y Yarenovitz Yo ese día estaba solo, no estaba ni Parce ni Jan Tuvimos una reunión y cuando se fueron, empecé a escuchar ruidos, pero horrible Tenía demasiado miedo Y ustedes saben que yo no me asusto con tantas cosas Pero con eso sí Entonces tengo la leve sospecha de que ese maldito muñeco está muy embrujado o algo tiene Y que conste que no juegue a la ouija, ¿eh? No juegue a la ouija, todavía Estoy pensando seriamente en quemar ese peluche No sé si es buena idea o no Pero mis amigos de Casa Misterios me van a ayudar a decidir En este momento están viniendo en camino a mi casa No, no tengo reloj Hago que esté viendo un reloj Así que, ¿qué les parece si sigo grabando cuando ellos lleguen? Va Hola chicos Hola árbol ¿Todo bien? ¿Cómo están? Los extrañaba Ok chicos, ya les conté a la gente lo del peluche Ya les conté lo de los ruidos Ustedes son cómplices Yo a ustedes les conté por mensaje Pero eso no significa que seguramente vamos a rentar otro payaso, ¿verdad? Quedamos en eso, ¿no? Obvio, obvio Bueno, Bum no queda, ¿eh? Tiene que hacer la manita Mientras sea en tu casa, yo no tengo problema Mira, si este video llega a 150 mil likes Ah, no, no, no El video entero ya llegó Ah, que de paso, eso Vamos a sentarnos mejor Quiero saber qué opinan Si de verdad piensan que estoy loco O tiene algo que ver ese peluche O sea, yo quiero saber la opinión de Bum Porque como él le metió edición Chance vio algo que nosotros no vimos Bueno, en primer lugar Al principio Que es una de las razones por las que no vine Es porque me parecía muy inseguro el trip Yo en primer lugar no pensé que iba a llegar el payaso O la neta Yo dije, no, es una estafa Ya obviamente al momento de edición Pues afortunadamente no pasó nada Y todo estuvo increíble Sí se me hizo muy extraño Que haya dejado el payaso Cuando justo en las reglas Decía que no se lo podíamos quitar Y pues se quedó aquí en la casa Ya hay muchos comentarios que decían Que el payaso empezó a actuar diferente Cuando dejó el peluche Ustedes se dan cuenta que cuando están en el sótano El payaso le cambia la voz Y dice, hola Hola ¿Qué? Hola Yo la gente siento que pues es como Todo un trip de energías O sea, pues esa madre no tiene Ni tantita energía buena Mucho menos esta persona Barra ser Las uñas eran reales O sea, eran de animales No sabes cómo murió ese animal Si murió causas naturales O también de forma agresiva Entonces, pues todas son vibras Todo se atrae No sé si eso tenga algo que ver Con cómo se comportaba Este ser barra persona Lo que sí está muy raro Es que justo aumentaron los ruidos Aumentó como Como la mala energía en la casa A partir del muñeco Y no entiendo No entiendo por qué Justo no te has deshecho del peluche O sea, porque luego están las Típico de película Que puede ser El tema de que se atrapan almas En un objeto, ¿sabes? O sea, de hecho eso sí pasa Y en varias elecciones de hecho pasa Vayamos al sótano No iba a ir solo porque me da mucho miedo Pero está el peluche en el sótano Porque lo guardé ahí O sea, después de que vi que se movió El día siguiente Lo guardé en el sótano En la mierda Para mí que quemarlo O sea, sí, ya de una De hecho Sería lo mejor No, pero si hay como Un alma atrapada ahí También puede ser un pedo O sea, se puede liberar Y mandarse a la mierda Venga, vamos Ok, vamos a bajar al sótano Hay un peluche negro ahí No quiero que se asusten, ¿ok? Sígame Se imagina que no está En el lugar donde la puse No entiendo por qué la agarraste Permiso Según mis cálculos Abrir esa puerta Tiene que estar ahí atrás Y si no está Es porque alguien la agarró O desapareció mágicamente A mí me da mucho mal Vibre este lugar Con y sin oso Desde el primer día Es el traje, ¿no? ¿Viste dónde estaba? Estaba acá Ahí, güey Pero ¿cómo no lo vimos antes? No, pero nos lo avienta, güey De hecho, creo que está en el video Sí, o sea Estaba como nervioso Y de la nada lo jala Y lo avienta What the fuck Ahí está Ah, sí, está ahí, mira Sí, no, sí, lo dejé ahí Yo lo vi en la cámara Y me trippé Vamos a entrar y analizarlo adentro, por favor Miren el túnel allá ¿Lo vas a meter a tu casa? Vamos a meterlo a mi casa ¿Vieron el olor a mierda que tiene? De la a**, güey Pero no, no olía así O sea, qué lástima Que no se puede pasar olores Por la cámara, por el video Porque apesta culero No, güey, pero cuando estuvo El payaso aquí así no olía, güey Esto huele muy fuerte Ah, mira, déjame ver, mira ¿Los dientes son reales? Ah, sí son reales también, ¿no? ¿O no? Las uñas esas sí es 100% real Chicos, miren las uñas Para que vean que sí son reales Son como garras de animal No sé qué animal son Pero sí son 100% reales No es un olor así insoportable Pero huele culero, huele feo Quiero que los dientes sí son reales, güey Parecen de perro Sí, parecen dientes de perro Yo no estoy seguro de quemarlo, güey Sí, no hay chance No, no, no Si se desata algo, güey A ver, ¿están de acuerdo que sí? Vamos a la parte de hoy, payaso, ¿no? Sí, obvio Creo que nadie está a favor Nadie está de acuerdo Pero lo vamos a hacer Yo digo que sí Pero que sí venga boom Ah, no Sí Obvio, obvio O sea, ya para esta segunda Si vengo La neta yo pensé que iba a ser una estafa La primera vez Dije solamente va a ser perder dinero Espero que esta segunda ocasión No sea una estafa Pero pues venga a ver Lo que me da nervio es Qué nivel, o sea Qué nivel tenemos que subir Porque el primer estuvo de la mierda O sea, qué vas a escoger Como para irnos a la mierda Chicos, yo vi todos sus comentarios Y tipo Creo que la mayoría me han dicho Que ese video fue el video Más terrorífico que han visto En mi canal Y para que sea más terrorífico Porque hemos hecho muchos terroríficos Y aparte creo que el hotel de payasos fue épico Y era como una antesala a esto Fue como un Previo a eso A ver, yo encontré un par de páginas nuevas De payasos Que luego se las muestro Para que se sorprendan Y hay unos que te mandan a la A la Lo que es muy turbio Es que la primera página Pues era más como tal cual Enfocada a payasos Pero en la deep web Hay cosas de Hay cosas de Hay cosas de Hay cosas de Obviamente ustedes lo escucharon censurado Pero porque justo Son temas muy prohibidos Para el internet Muy tradicional Es que eso Es que eso Me acaba de ocurrir una cosa No solamente podemos rentar payasos Sino que también podemos rentar otras cosas Hay mil cosas en internet En la deep web Eso sí Pero también va a ser más peligroso Estamos de acuerdo Imagínese rentar Comprar una Una caja misteriosa en la deep web Eso sí Eso sí existe Eso sí lo vi Uy, el tema que me lo pueden censurar solamente Porque son cosas muy turbias Le voy a decir algo que me van a odiar Pero pongamos esta próxima semana Para comprar el payaso en la deep web El segundo Jalan Es la próxima semana O sea, hoy es domingo No sé, miércoles o jueves Ya de una Así ya en caliente Y me voy a encargar de encontrar El más fuerte Va Va Yo digo que deberíamos de prevenir tal vez Algo de seguridad o algo así Por si acaso Por si acaso Eso es un punto Por si acaso Yo me acuerdo que con Doofy era igual Oye, háblale a la policía Háblale a la policía Y... Por eso, pero esta vez es que si le vamos a hablar a la policía ¿O qué? No, bueno, no Es que si lo haces, si lo haces te vas a meter en el pedón ¿Cómo nos vamos a prevenir? Ese es el punto No sé, después de ver, vamos a quemar esta mierda, por favor ¿Va? Vamos a quemarlo Ya sé, ¿Escucharon eso? Mira, arriba, ¿no? Sí, tal cual Nah, ya vamos a empezar Pero no habrá sido por la energía de decir Vamos a quemarlo O sea, nos valió madres Oye, si me coge la Mira Yo, yo, yo Oye, se cachó Neto, yo Güey, yo ya no quiero Clarito, clarito Ya es necesario quemarlo, güey Ya Ok, llegué el momento de hacerlo Estás mal, güey Acá tenemos el alcohol Chicos, no intenten esto en sus casas Tío, tampoco que van a matar un peluche embrujado en sus casas Pero no hagan nada con fuego, ¿ok? De hecho, por ahí Un poquito A ver Ay, si hizo pipí Se hizo pipí, jaja Yo tampoco, yo tampoco Yo tampoco me burlaría No sé A ver Es demasiado ¿Estás seguro de esto, güey? No, no estoy seguro No, es que te lo estoy haciendo Pues sí, güey, pero todos nos los incendiamos ¿Están listos? ¿Listos? Páganse por atrás No sería bueno como decir algo Buena vibra o algo Ah, bueno, eso es pendejo Dale, químalo Güey Ok Prendió muy rápido No, si no fue Uy, huele horrible, cabrón Huele horrible ¿Soy yo o está moviendo la cabeza? ¿Soy yo o está como moviendo la cabeza? ¿Sí? Puede ser mi malvible ¿Sí está moviendo la cabeza? Ay, qué teto está listo Cojetísimo Bueno, chicos Se fue el osito Espero que sea por una muy buena causa Si no La cuestión es ponte a pensar ¿Esto es un comienzo O es un final de algo? Luego, se está viendo Se está viendo un rey raro, ¿no? Es eso, eso Es un final Es un comienzo WTF, miren la cara Como que se está... Ah, la boca Concitona Güey, la boca está negra, güey WTF, la boca ¿Viste? Mira, mira, la boca Como si estuviera respirando WTF Parece un cadáver eso Sí Es un cadáver ¿Sabes? Yo que siento Que en realidad no se está quemando Nada más se quemó la ropa Pero el oso está intacto, güey ¿Me metemos más alcohol, güey? La cosa es que tenemos que apagar Es que, güey, no se está quemando, güey Nada más fue la ropa Es que va como lento Como que se... Parece como si se resistiera, güey O sea, como si tuviera resistencia al fuego ¿Se imaginan el Duffy Viendo a este video Mandándonos... Es un ruido, ¿no? ¿Hizo un ruido o estoy loco? Sí Sonó Sonó como un hueso roto Como cuando tú ganas un hueso Así como cuando tú ganas los dedos No se está quemando, güey No se está quemando Fue lo que yo dije desde el principio No se está quemando Solo se quemó la ropa Pero el oso está intacto Es para que la cara... Ya se hubiera prendido, güey ¿De qué está hecho el oso? ¿Realmente de qué está hecho el oso? ¿No será como un estilo como de... De peluche como vudú? Güey, imagínate que el pediatro se esté quemando a alguien O sea, que sí sea vudú Uy, que alguien está sintiéndolo No, me muero, te juro O Duffy, güey ¿Qué tal que Duffy está sintiéndolo? No, no hay chance Hoy va a venir por nosotros No, cállate No, por favor, cállate Por favor Chicos, después de 10 minutos Así quedó el peluche La boca se ve horrible Una cosa Si se dan cuenta La boca no se derritió O sea, no era de plástico Porque si era de plástico Se te quedara derretido Eso me da mucho más mala vibra Ni las uñas ni los dientes Las garras igual están intactas Mi pregunta es ¿Habrá servido de algo haberlo quemado? Porque yo lo veo igual Yo digo que no Eso se ve de la mierda Y se ve que te va a vengar en la noche Lo tiro, no sé, un río, qué sé yo Se ve, uno, se ve horrible Dos, apesta peor que hace rato Y tres, siento que siento Se ve más tétrico Horrible, beso Y se lo abrimos a la mitad Ahora que tiene adentro Porque mirá, tiene algo adentro Ok, peluche Qué locura, ¿no? A ver, pasame un cuchillo Uy, güey, está Ya lo sentiste Está durísimo Como piedra ¿Por qué se puede quedar? Mirá ¿Qué tiene adentro? ¿Es arena? No mames, ¿son cenizas? Si no, cenizas, no ¿Son cenizas? Son cenizas, güey Qué mal vibre si son cenizas No, no son cenizas ¿Entonces? ¿No son cenizas? ¿Por qué se ponen? Ah, no What the fuck No son cenizas, tontos Son, es como un peluche adentro ¿No? ¿Es algodón? Atentos A esta próxima semana Se viene comprando Un payaso en la date web Parte 2 Ustedes cumplieron con los likes Y yo se los prometí Y se lo vamos a creer Espero que ustedes estén listos No quiero excusas después Que no, Fede, tengo miedo Nada de eso, ¿escucharon? Por algo somos Casa Misterios Ahí están apareciendo Nuestros 5 Instagram Para que vayan a seguirnos Seguramente estemos subiendo Adelantos De lo que se va a venir Así que vayan a seguirnos Chicos Los queremos Y nos vemos en dos días Con un nuevo video Uno Dos Tres Casa Misterios ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!